Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video. Ahora viene el sistema de apuración cedular. ¿En qué consiste este tema? Dice que las personas naturales residentes y sucesiones y líquidas de causantes de residentes en Colombia deben clasificar sus ingresos ordinarios y extraordinarios sin incluir la ganancia ocasional en tres cedulas. Esto lo voy a simplemente mencionar para que lo recordemos un poco porque cuando pasamos a nuestro ejercicio pues aquí hay una serie de mezclas de todo tipo de conceptos. Entonces ahí tenemos pues los salarios que tienen que ver con la parte legal o reglamentaria, honorarios, emolumentos eclesiásticos, prestaciones sociales, compensaciones por trabajo asociado o cooperativo, viáticos y constituyen salarios, compensaciones por servicios, gastos de representación, retiros de sesentías, indemnizaciones, bonificaciones por vestidos justificados y gastos de representación. Estos son los conceptos que se inmersan en la cédula general por concepto de renta de trabajo. Luego viene la cédula, esta es como una subcédula, es como una hija ahí adoptada de la renta de trabajo que son aquellos que tienen costo, es decir, simple y llanamente son aquellas personas que toman la decisión de irse por un camino o por el otro. Entonces se van por lo que dice el artículo 206, numeral 10, o se van por el tema de los costos y gastos de la subcédula de la renta de trabajo. Estamos hablando de los honorarios y las compensaciones por servicios personales que tengan costos y gastos. Esa sería como la subcédula allí. Luego tenemos una cédula por honorarios, compensaciones y servicios personales. Bueno, esta en realidad es la de la renta, esta es la de capital. Intereses y rendimientos financieros, préstamos de ahorro, carteras colectivas, arrendamientos, regalías por explotaciones imponibles y explotación de propiedad intelectual. Esta es cédula de capital. Luego tenemos aquí el plano laboral que son para los comerciantes, puntualmente definida o hecha para que allí converjan todos los comerciantes, que tengan inventarios, agricultores, productores, transportadores y los demás clasificados en ninguna de las rentas anteriores. Es decir, aquellos que comercializan bienes. Y pensiones, pensión de jubilación, invalidez, sobreviviente, pensión por riesgo, indemnización de sustitutivas a las pensiones y devoluciones de los saldos que se tengan aquí en los fondos de pensiones. Esos son los conceptos que se podrían determinar para las pensiones. Por dividendos, entonces tenemos dividendos, participaciones, que es en el caso de las sociedades anónimas, los AS, las sociedades en comandita y puertas o partes de interés social para las empresas militares o distribución de los procedentes de sociedades extranteras. Esta sería la cédula de viviendos y participación. ¿Cómo se hace la depuración de la cédula de la renta y el trabajo? Digamos que es una de las importantes de las, digamos, en el, donde se, en donde convergen un gran número de responsables, contribuyentes, ¿cierto? Y aquí simplemente, pues esto lo voy a dejar para que lo tengan como un material, ¿sí? Anexo allí y es para que puedan comparar qué reglones están habilitados, qué reglones aplican para las cédulas o rentas de trabajo y pues yo le puse una X ahí a cuáles sí, cuáles no aplican para la cédula de las rentas de trabajo. Las que no estén aglucionadas es porque no tienen por qué diligenciarlas porque se podrían equivocar en el caso de el diligenciamiento.